Ya tenemos el enlace con don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, para tocar el tema del ahorro. Don Danilo, ¿para qué ahorramos? Uno ahorra porque el futuro es totalmente incierto. Así ha sido toda la vida, pero particularmente ahora lo sabemos después de la pandemia. Y entonces uno desde luego ahorra para prepararse para un viaje, para la educación nuestra o de los chiquillos, pero ahora más que nunca tenemos claro que se ahorra para poder enfrentar la incertidumbre que puede ocurrir en el futuro. Así que entonces el ahorro es una visión que tenemos no fatalista, simplemente es una realidad que nos pueden acontecer situaciones que no estaban previstas. ¿Dónde o en qué ahorrar? ¿Cuál es el consejo del experto? Hay muchas opciones en Costa Rica, tal vez no tantas como en otros países, pero ciertamente en Costa Rica hay posibilidades desde una cuenta de ahorro tan pequeñita como la que tenían nuestros abuelos o nuestros padres, o bien figuras como los fondos de inversión. Los fondos de inversión son un mecanismo ideal para las personas y no para las personas de grandes capitales. No, no, cualquiera de nosotros puede ahorrar en algunos casos de 10.000, 20.000 colones en adelante en los fondos de inversión. Los fondos de inversión no son otra cosa que un mecanismo de inversión colectivo donde Johan, este servidor y todos los que nos oyen podemos poner poquitos de plata y entre todos armamos un pocote y un administrador, una sociedad de fondos de inversión se encarga de administrar ese puño de plata. De manera que entonces esa es una posibilidad. Desde luego que podemos, si tenemos una cantidad un poquito más grande, podríamos perfectamente también comprar bonos del Ministerio de Hacienda o ahorita está por salir esta semana unos bonos que va a emitir el Banco Popular para financiar proyectos verdes. Así que entonces hay muchas opciones, no hay excusa. Y don Danilo, ¿cómo hacerlo? Primero que todo necesitamos la convicción, ¿verdad? Primero que todo necesitamos tomar la decisión, más o menos igual que como la decisión que tomamos de hacer un poquito de ejercicio, ¿verdad? Bueno, tomar la decisión de que vamos a guardar un poquito de plata. No, no, no la vamos a gastar toda. Y una vez que uno tiene esa disciplina, uno puede comenzar a decidir, bueno, ya estoy ahorrando al mes 30, 40 mil pesos. Voy a ponerlos en un fondo de inversión o voy a invertir en un fondo de pensiones voluntario. Y una vez que uno comienza esa dinámica, ya después se comienza a ser como mucho más automática. Ahí estaba el director de la Oficina del Consumidor Financiero dando, como siempre, los consejos importantes en torno a su economía.